Noreste, noroeste, occidente y sureste del país. Aquí en Jalisco, ¿cómo amanecen varios municipios de la entidad? Mire, en este momento está el pronóstico de lluvias, mire, para Mascota, Teuchitlán, Talpa, Allende, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, que amanece en este momento con 13 grados, mientras que en Teuchitlán está marcando 18 grados el termómetro. También hay pronóstico de lluvia para Chapala, que amanece a 17 grados. Ciudad Guzmán, 15 grados también, con probabilidad de alguna precipitación. Y Autlán de Navarro, en este momento, 18 grados la temperatura. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara se espera un día con cielo nuboso. Probabilidad de lluvia durante la tarde y noche. El viento dominante estará principalmente del oeste, con viento normal de 5 kilómetros por hora. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Para Puerto Vallarta, si usted pensaba ir para allá, pues también hay pronóstico de lluvia. No se va a escapar por la tarde y por la noche. Para que le digo, no suelte su paraguas. La temperatura más alta allá en el municipio costero, 31 grados centígrados. Momento de hacer una pausa. Es muy breve, no le cambie, porque al regresar vamos a platicar.